Para el 24 de junio tenemos la zancochada y juegos callejeros, y juegos tradicionales. Pero más conocida como la zancochada, pues que participan muchísimas, muchísimas personas. Estamos invitando a todos los comerciantes de este sector, porque la vamos a hacer más que todo en esta parte principal, aunque las personas que participen en otros lugares, pues no sino que se inscriban y ya uno va a mirar allá. Pero no es un concurso, no es un concurso. Queremos aclarar eso. Queremos aclarar, sí, muy bien, que no es un concurso de zancocho, ¿cierto? Es una actividad que nosotros llamamos la zancochada, ¿cierto? Y es en familia, es entre amigos, es entre el parche, es entre el combo, entre los que están ahí en el negocio, en el local y quieren montar el zancocho, con mucha responsabilidad también. Pero queremos entonces invitarlos a la participación desde los diferentes sectores, desde la cuadra, desde el barrio, que están por allá más alejados del parque principal, que participen ese día. Entonces, vamos a tener el acompañamiento muy especial de Azo TV Vegachí, para que ustedes nos sintonicen desde sus hogares, de la emisora Radio Social Vegachí, también para que nos estén escuchando y nos estén viendo al tiempo. Entonces, queremos invitarlos para que desde los barrios, desde las cuadras, también el parche, el combo, empiecen a participar de la zancochada. Hagamos el zancocho ese día, es el viernes, y participemos de esta actividad entonces. Y de las actividades que vamos a realizar el día de la zancochada, ese día pueden elegir unos representantes para que participen acá en la calle principal, de las diferentes actividades que vamos a hacer. Actividad por actividad, les vamos a ir compartiendo el reglamento, las especificaciones que deben de tener para participar, el número de participantes, y las actividades que vamos a disponer para la participación de estas vacaciones recreativas. Gracias.